Entonces, no vamos a encontrar solución para estos nuevos desafíos si no hacemos un esfuerzo, ya digo, de construir partidos en movimiento, es decir, un nuevo tipo de partido que no lo tenemos ni teorizado y vamos a tener que obrar con ensayo y error. Y si no somos capaces, lo hemos comentado ya varias veces, de entender que si hace 150 años peleamos por dejar de ser súbditos teniendo el derecho al voto, ahora para dejar de ser súbditos necesitamos medios de comunicación veraces, independientes y plurales. Si no, no hay solución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video del consenso de la Agenda 2030 viene a socavar el derecho a la subsistencia y el derecho al desarrollo de todos los pueblos. Son además incompatibles con la tendencia mundial de la cooperación y del desarrollo pacífico y tienen que acabar cuanto antes. Desde 1992, la Asamblea General cada año ha adoptado con una gran mayoría una resolución que se titula acabar con el bloqueo económico financiero que imponen los Estados Unidos contra Cuba, pidiendo a todos los países que cumplan con las cartas de Naciones Unidas como la norma del derecho internacional y que se suprima cualquier ley o medida que tenga el efecto territorial y que afectan a la soberanía de otros estados. Los derechos legítimos e intereses de entidades y personas en su jurisdicción, así como la libertad del comercio y de la navegación. Se trata de un llamamiento justo de la comunidad internacional que se tiene que aplicar de manera eficaz. Lamentablemente, el embargo económico y financiero que impone Estados Unidos contra Cuba no se ha eliminado, sino que se ha seguido intensificando. Después de la pandemia, Estados Unidos ha impuesto docenas de sanciones contra Cuba y esto viola los propósitos y principios de la Carta, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea. Esto recorta el acceso a medicamentos, vacunas y otros suministros necesarios para que el pueblo cubano se recupere de la pandemia, lo que afecta negativamente y de forma grave a la capacidad del pueblo cubano de erradicar la pobreza y desarrollarse de forma sostenible. Esto también afecta al desarrollo económico y la cooperación económica de Cuba con otros estados. La comunidad internacional debe hablar con una sola voz para condenar estos actos. Señor presidente, todos los países del mundo obran por un futuro común en esta organización y deben resolver sus diferencias y sus desavenencias sin ningún tipo de práctica discriminatoria. En numerosas ocasiones hemos descrito el derecho de los países a desarrollarse libremente, lo cual también obliga a reconocer que se deben prohibir los medios de presión económica, política o de otro tipo que conviertan a los países en víctimas de presiones indebidas. Por ello, apelamos para que se acabe con las sanciones a Cuba y se levanten todas las medidas del embargo. Debemos velar por los intereses comunes de los países. China, una vez más, votará a favor de este proyecto de resolución. Muchas gracias. Continuamos escuchando. Agradecerle por la convocatoria a esta sesión de justicia y dignidad para el pueblo cubano, hoy día representado por el ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Cuba, excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla y toda su delegación, a quien extiendo un cordial saludo. Asimismo, agradezco el informe presentado por el secretario general y mi delegación se adhiere a los discursos realizados por las delegaciones de Azerbaiyán a nombre del movimiento de países no alineados, de Pakistán a nombre del G77 más China, de Argentina a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y a Eritrea a nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, uno de los debates más importantes de la Organización de las Naciones Unidas hoy en día se centra en la implementación de la Agenda 2030 y en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, a pesar de los profundos desafíos económicos que enfrentan nuestros pueblos. Los efectos de la crisis multidimensional que atravesamos requiere de una respuesta global y la cooperación internacional juega un papel central. La pandemia de la COVID-19 no sólo nos mostró lo frágiles que somos, sino sobre todo nos demostró que la comunidad internacional está interconectada. No obstante, esto no cambió las condiciones del inhumano bloqueo comercial a Cuba, instaurado ilegalmente por parte del gobierno de Estados Unidos, que durante 60 años continúa violando los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y los derechos económicos y sociales del pueblo cubano. Este bloqueo inhumano provoca sufrimientos y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. De acuerdo a tratados internacionales, este bloqueo califica como un acto de genocidio y también como un acto de guerra económica, puesto que afecta profundamente la construcción, el turismo, el transporte, la aeronáutica civil y además la industria azucarera. Señor presidente, Bolivia reconoce en Cuba un pueblo solidario con las causas de los pueblos, un pueblo de paz y respetuosa del derecho internacional. Por ello, una vez más se suma a la comunidad internacional para condenar y repudiar de la manera más enérgica el unilateral, inmoral y criminal bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de medio siglo imponen los Estados Unidos de América contra la hermana República de Cuba. El bloqueo contra Cuba es injusto. Las demandas presentadas al amparo de la denominada Ley Helms-Burton implican la persecución a las empresas, buques y navieras que envían suministros de combustible al país, por lo que este bloqueo no sólo socava el derecho del pueblo cubano a la libre determinación y los esfuerzos de su gobierno para luchar contra la pobreza y la desigualdad, sino que es agresivamente extraterritorial y una violación del derecho internacional. Prácticamente estamos frente a una amenaza al multilateralismo y una transgresión de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación. Asimismo, lamentamos profundamente que el Departamento de Estado mantenga a Cuba en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Puesto que los impactos disuasivos e intimidatorios del bloqueo han sido reforzados, impidiendo que Cuba pueda insertarse en el comercio internacional y realizar operaciones financieras. Las consecuencias humanas son incalculables para el pueblo y la economía de Cuba. Señor presidente, la adopción e implementación de medidas coercitivas unilaterales como instrumento de coerción política y económica atenta contra el pleno disfrute de todos los derechos humanos, contra la independencia, la soberanía y el derecho de libre determinación de los pueblos. Son treinta años que esta Asamblea General viene adoptando resolución tras resolución, exigiendo a los gobiernos de Estados Unidos poner fin sin condicionamiento alguno a su política de bloqueo contra Cuba. El desconocimiento de estas resoluciones demuestra que existen países que se han privilegiado de la creación de este organismo, no respetando las decisiones que no les convienen. Por todo lo manifestado, Bolivia nuevamente apoya el proyecto de resolución que se plantea ante esta Asamblea, puesto que no sólo rechazamos este inmoral bloqueo económico, comercial y financiero, sino que reclamamos y exigimos que el bloqueo humano y unilateral impuesto por los Estados Unidos se levante de inmediato. Muchas gracias. Hablaba la representación de Bolivia ante la sede de Naciones Unidas, donde se celebra una Asamblea General para discutir y debatir por ocasión número treinta sobre la eliminación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Nuestra capacidad nacional querríamos hacer la siguiente intervención. Rusia, junto a la gran mayoría de los miembros de la comunidad internacional, de manera constante pide el levantamiento del bloqueo ilegítimo de Cuba. Expresamos nuestro rechazo categórico de la política de sanciones contra Cuba por parte de Estados Unidos de América. Aquí hablamos de una violación del derecho internacional que dura años, sobre todo violación de la carta en cuanto a la soberanía en dependencia de los países. Y vemos cómo esta tendencia continúa y se convierte en una estrategia ilegal de persecución de gobiernos inconvenientes en todo el mundo. Washington está intentado crear una doctrina Monroe de alcance global, con sanciones ilegales unilaterales, convirtiéndolas en un instrumento coercitivo que cae sobre aquellos que no quieren hacer lo que Washington dice. Cuba no es más que un ejemplo. Los Estados Unidos los utilizan para resolver sus tareas oportunistas, faltando respeto completamente no solo a la realidad geopolítica, sino también a principios merales fundamentales. Una nueva confirmación de esta línea fue la adopción en septiembre de 2022 de una extensión anual de las sanciones contra Cuba. Nos parece que esta práctica ilegal no es más que un desafío al sistema de relaciones internacionales. socava el fundamento de la estabilidad regional y global y impone restricciones a las relaciones interestatales normales. Nos parece que estamos hablando de terrorismo económico y consideramos que el secretario general de las Naciones Unidas, que tiene también la obligación de facilitar las decisiones de la Asamblea General, debería prestar una atención muy especial a esta cuestión. Un ejemplo claro de la política discriminatoria de Estados Unidos es la inclusión de Cuba en la lista americana de estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2021. Ya sin hablar de lo absurdo de la decisión, también incrementa el impacto negativo sobre el desarrollo socioeconómico de la isla, llevado a consecuencias humanitarias graves para todo el pueblo cubano y además contraviene directamente las disposiciones de la Agenda 2030 que los Estados Unidos aceptaron junto a todos los demás países. Le pedimos a las autoridades de los Estados Unidos que reconsideren esta decisión, sobre todo ya que los Estados Unidos ni siquiera tiene motivos formales para mantener a Cuba en esta lista. Mantener medidas restrictivas contra Cuba en las condiciones en las que se encuentra el mundo con una crisis alimentaria y energética exacerbada por los efectos de la pandemia de la COVID-19, así como por el huracán Ian, esto no es más que una manifestación de cinismo e inhumanidad. Las grandísimas pérdidas causadas a la economía cubana por el bloqueo, las cifras hablan por sí solas, en total en los primeros 14 meses de la presidencia de Joe Biden, de enero 2021 a febrero de 2022, las pérdidas debido al bloqueo contra Cuba alcanzaron los 6.300 millones de dólares, 15 millones de dólares diarios. Desde agosto de 2021 a febrero de 2022, las pérdidas por el bloqueo se incrementaron a una cifra récate. En seis meses llegaron a 3.800 millones de dólares. A fecha de octubre de 2022, el daño total a la economía cubana en la historia del bloqueo se elevó a 152.000 millones de dólares. Entonces, si vemos también la caída del valor del dólar frente al oro, hablamos de 1,39 trillones de dólares estadounidenses. Durante la pandemia causada por la COVID-19, Washington se negó a aplicar cualquier excepción a las sanciones contra Cuba que le hubiera permitido a La Habana, comprar oxígeno médico, ventiladores, vacunas y otros dispositivos imprescindibles. Sin embargo, el pueblo cubano una vez más demostraron su resistencia heroica y desarrollaron su propia vacuna. Ahora, considerando esta cuestión, las garantías de Estados Unidos de que todas las medidas restrictivas van en contra de los líderes cubanos son más son claramente hipócritas porque las víctimas reales son el sistema de subsistencia de la isla y el pueblo cubano mismo. Ante todos estos desafíos, el gobierno de Cuba sigue aplicando medidas para el desarrollo socioeconómico del país. Continúa también con una línea de política exterior independiente y decide su propio enfoque en todos los temas del programa y de la agenda internacional como confirmación de ese principio. Y en solidaridad con el pueblo cubano, apoyamos sin ambaje ese proyecto de resolución que pide el levantamiento del bloqueo sin condiciones preestablecidas orientándonos sobre los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas sobre la inadmisibilidad de cualquier medida de sanción unilateral en incumplimiento de la soberanía y la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos. Pedimos a todos los Estados miembros que apoyen esta resolución. Muchas gracias. Le doy las gracias al distinguido representante de la Federación de Rusia. Esta es la piel de nuestra Madre Tierra y posee una habilidad inigualable. Es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos. Para nosotros, esta habilidad ha sido una gran bendición, pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado. Pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores. Aprende buenas prácticas de agricultura. Protege la tierra y a los que vivimos de ella. 36º Encuentro de Agricultura Biodinámica Participa y dola. Encuentro de Agricultura Biodinámica Pero ojo, porque acabamos de conocer por un lado cómo la alemana Uniper anuncia el cese total del suministro de gas de Rusia. Lo está anunciando ahora mismo Uniper, intervenida con 60.000 millones previstos por parte del gobierno alemán. Según un comunicado, dice los números rojos incluyen 10.000 millones de euros para los costos realizados para reemplazar el gas ruso y aproximadamente 31.000 millones de euros de pérdidas futuras anticipadas. Estaría por debajo de los 60.000 que tiene previsto el gobierno alemán. Ojo, porque dice la alemana Uniper anuncia el cese total del suministro de gas de Rusia. Dice la reducción de suministros comenzó el 14 de junio. Ahora, después de un periodo de interrupciones en el suministro de diversos grados, Gazprom, dice Uniper, detuvo por completo el suministro de gas ruso desde finales de agosto de 2022, donde ahora ya puede anunciar Uniper que no hay suministro de gas ruso. Eso significa, volviendo al gráfico que hemos visto antes de Bruegel, que estamos en el downside escenario del Banco Central Europeo. Ojo, porque esta última hora por parte de Uniper nos coloca al conjunto de la economía europea en el peor de los escenarios del Banco Central Europeo, que es una caída del PIB del 0,9%, porque solo había una condición. Lo dijo Guindos en Madrid, lo dijo Lagarde en la última reunión, siempre que quede gas ruso razonable, una llegada razonable, no estaremos ese downside escenario. Y sin embargo, Uniper está comunicando que se ha cancelado totalmente el suministro de gas de Rusia. La transmisión de los valores y principios fundacionales a las nuevas generaciones fue una de las prioridades destacadas por el Partido Comunista de China en su vigésimo congreso. Con ese objeto, la Escuela Central de la Liga de la Juventud Comunista de China se ha convertido en una importante institución encargada de formar y educar en los valores socialistas a los futuros líderes de la segunda potencia mundial. Veamos. Muchos de estos jóvenes podrían ser los futuros líderes de China. La Escuela Central de la Liga de la Juventud Comunista de China tiene una larga tradición como incubadora de dirigentes en el país más poblado del mundo. La escuela que tiene su sede central en Beijing forma y entrena cada año a más de 15.000 jóvenes cuadros de los más diversos sectores de China con el objetivo de prepararlos mucho mejor política e ideológicamente para que puedan cumplir a cabalidad las futuras misiones que les oriente el Partido Comunista chino. Somos la columna vertebral del trabajo del partido con los jóvenes. Nuestro sistema educativo va en dos direcciones teórica y práctica. Creemos que es vital la educación política y conocimiento teórico explicar la teoría del marxismo el pensamiento de Mao Zedong el sistema teórico del socialismo con características chinas y la nueva era bajo la guía de Xi Jinping pero al mismo tiempo es vital la práctica el enfoque principal es lograr que estos jóvenes que sean pilares políticos deben estar preparados para resolver problemas prácticos de la vida diaria del pueblo chino y hacerlo desde un punto de vista y con los métodos marxistas. La transmisión de los valores y principios fundamentales del partido comunista de China a las nuevas generaciones es una de las tareas fundamentales de la escuela central de la liga de la juventud comunista de China. La profesora Hu Xin integrante del departamento de marxismo considera vital explicar a los jóvenes la historia del partido comunista de China para que puedan entender sus aspiraciones. Una de nuestras misiones es enseñar a aprender y a comprender. Primero debe es aprender la teoría científica del partido para explicar por qué el partido comunista de China es marxista y por qué el socialismo con características chinas es beneficioso para los jóvenes del país. Eso es algo vital que tratamos de explicar para que luego los jóvenes lo puedan transmitir. En segundo lugar tratamos de enseñar a los jóvenes la historia del partido que es la más vivida escuela y nos ayuda a fortalecer la educación e ideales y creencias para formar un espíritu de liderazgo en los jóvenes. Tal y como se ratificó en el vigésimo congreso del partido comunista China está envuelta en un proceso de revitalización nacional para lograr un país socialista moderno y próspero para mediados de este siglo. Para cumplir esa meta los estudiantes son conscientes de las responsabilidades que pesan sobre sus hombros y la necesidad de estar bien preparados. La formación que aquí recibimos es vital para desarrollar nuestro trabajo profesional y también para nuestra labor como cuadros políticos. la escuela de la liga juvenil nos proporciona nuevas formas un contenido amplio teoría comprensiva y sistemática. Para mí personalmente no sólo se ha ampliado aún más mi conocimiento con respecto a la teoría sobre el marxismo o el socialismo sino que he dado un salto en mi pensamiento analítico. También es importante esta preparación con el objetivo de ser útiles a los objetivos que tiene el país. A lo largo de la historia los jóvenes comunistas chinos han estado luchando por la independencia nacional, la liberación del pueblo, la prosperidad del país y ahora quizás a nosotros nos toca avanzar para convertirnos en un país moderno. La Liga de la Juventud Comunista de China cumplió este 2022 100 años de existencia pero el compromiso de sus nuevos miembros, la vitalidad de sus estructuras en la sociedad y la formación de valores que propician escuelas como esta que está a mis espaldas garantizan que los comunistas chinos se mantengan al corriente de los tiempos y que cuenten con el relevo necesario para los desafíos que depara el futuro. Irán Ciperasa Telesur Beijing China Esta es la piel de nuestra madre tierra y posee una habilidad inigualable es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos para nosotros esta habilidad ha sido una gran bendición pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores aprende buenas prácticas de agricultura protege la tierra y a los que vivimos 36º encuentro de agricultura biodinámica participa y dola Entonces no vamos a encontrar solución para estos nuevos desafíos si no hacemos un esfuerzo ya digo de construir partidos movimiento es decir un nuevo tipo de partido que no lo tenemos ni teorizado y vamos a tener que obrar con ensayo y error y si no somos capaces lo hemos comentado ya varias veces de entender que si hace 150 años peleamos por dejar de ser súbditos teniendo el derecho al voto ahora para dejar de ser súbditos necesitamos medios de comunicación veraces independientes y plurales si no no hay solución no hay solución no hay solución Gracias por ver el video.